¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Galo Padilla de Los Poderosos de Pusantla y les vamos a mandar un saludo para mi gente de Presta de Uribe, allá en Abasolo, Guanajuato, muchachos harto saludo para todo el comité organizador, la fiesta se viene en este 15 de agosto y primero Dios poderoso de estar en esa fiesta, así lo que digan ustedes allá les mandamos saludos para mi compa Efraín, para Martín, para Juan, para mi compa Miguel para todos los encargados de la fiesta, allá les mandamos hartos saludos mis amigos estos son los poderosos de Pusantla